Buenos días compañeros y compañeras, agradezco la presencia de todos ustedes a esta 25ª sesión de la Comisión de Edilicias de Servicios Públicos Municipales para el municipio de Tonalá, Jalisco y para el periodo constitucional de 2021-2024 con fundamento en los artículos 57, 58 y demás relativos al reglamento para funcionamiento interno de las sesiones del reyuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco. En este momento, instruyo al secretario técnico para verificar si existe acuerdo legal. Sí, yo creo que como le indica, gracias. Paso a nombrar listas de los asistentes, regidora vocal, Guadalupe Villaseñuel Conceca. Presente. Gracias. Regidora vocal, Verónica Isiela Murillo Martínez. Presento. Sí, gracias. Regidor vocal, Francisco Javier Reyes Luis. Presente. Gracias. Regidor, Presidente, Ramón López Venerza. Gracias. Un informe, regidor, que al momento se encuentra presente en la totalidad de los integrantes de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del ayuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco. Es cuanto, regidor. Gracias a usted. En consecuencia, se declara el acuerdo legal para sesionar y se declaran varios los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las funciones con 19 minutos del día 12 de agosto del 2024. Pasando al segundo punto del orden del día, solicito y se declara el acuerdo legal para sesionar y se declara el acuerdo legal. de la Comisión de Dirigencia de Servicios Públicos Municipales. Número 2. Lectura del orden del día y en su caso, aprobación de la misma. Número 3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 16 de julio del 2024 de esta Comisión de Dirigencia. Número 4. Discusión y en su caso, aprobación o desechamiento del dictamen final que resuelve el punto de acuerdo 1066. Número 6. Adhesión o desechamiento del dictamen final que resuelve el punto de acuerdo 728. Número 7. Adhesión o desechamiento del dictamen final que resuelve el punto de acuerdo 1002. Número 8. Lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión de Dirigencia de Servicios Públicos Municipales. Número 9. Asuntos varios. Y por último, número 10. Señalamiento de fecha y hora de la próxima sesión y clausura de los trabajos. Es cuanto a la pregunta. Gracias, secretario. En cuanto a este punto del orden del día, en el deciso 4, la discusión, en su caso, aprobación o desechamiento del punto de acuerdo 964 del cambio del nombre de la plaza de la colonia Jalisco. Aquí tenemos el dictamen final. Ya se les hizo circular. No sé si tienen algún comentario en ese punto. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí o? Sí, sí. ¿Sí? ¿Ya ves? ¿Estábamos aprobando el orden del día? Sí, primero. ¿Esto se está haciendo? Ah, ok. No es que me lo omitieron. No se preocupa tanto. Pregunto a los presentes si están de acuerdo con el orden del día propuesto y lo manifiesten levantando su mano. Pasando al tercer punto, que tiene que ver con la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 16 de julio de 2024, de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, solicito a los presentes omitir la lectura de dicha acta referida por ser reconocimiento de los presentes, a lo cual, si están de acuerdo, les solicito lo expresen levantando su mano. Nada bien. Aprobada la dispensa de lectura del acta referida, pregunto a los presentes si, en vez de aprobarse su contenido en lo general y en lo particular, por tal motivo, les pido que lo manifiesten levantando su mano. Continuando con los trabajos y pasando al cuarto punto del orden del día, el cual consiste en la discusión y, en su caso, aprobación o desechamiento del dictamen final que resuelve el fin de acuerdo 964, que tiene por objeto aprobar la instalación de una estatua en honor a Benito Juárez García, así como el establecimiento y designación bajo el mismo nombre de la plaza pública, ubicada en la sede de la delegación de la Colonia Jalisco, en nuestro municipio. A lo que pregunto a los presentes, si están de acuerdo con el dictamen presentado, lo hagan levantando su mano o si tienen alguna observación. ¿Quedamos que entonces se ha dado desecho? Sí. ¿Aprobamos? ¿El desecho aprobado? ¿El desecho, sí? ¿Tenemos el suporte? Sí, se hizo una encuesta y los súbditos que mandaron los vecinos también. Adelante. ¿La encuesta que hizo participación ciudadana? Sí, de hecho se les hizo llegar y se quedó la información, la encuesta, los resultados y todos se les hizo llegar. ¿Está aprobado? ¿Entonces la votamos ya? ¿El 964? ¿El 964? ¿El 964? ¿El 964? ¿El 964? Continuando con los trabajos y pasando al punto, en punto del orden del día, ¿cuál consiste en la discusión y en su caso aprobación del desechamiento del dictamen final que observa el punto de acuerdo 1066, el cual tiene por objeto cambiar el nombre del parque ecológico de los artesanos ubicado a un costado del Cerro de la Reina a fin de que se denomine como parque ecológico de la familia en este municipio. A lo que pregunto a los presentes si están de acuerdo con el dictamen presentado, el dictamen también va en desecho. Continuando con los trabajos, pasando al sexto punto del orden del día, el cual consiste en la adhesión o rechazo del dictamen final que resuelve el punto de acuerdo 728 que deriva de la propuesta de iniciar con la segunda medida de concesión de servicios públicos al rastro. A ver aquí de municipales, 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 que dice aquí lo iniciado, que deriva de la propuesta de iniciar con el acuerdo 728, segunda medida de concesión. Este también va en desecho de los un rastro, porque ya se resolvió el tema del rastro. Si están de acuerdo que se vayan desecho también, por favor levantar su mano. En la adhesión del dictamen también es negativo, es el envase entero para mascotas. Continuando con el séptimo punto del orden del día, el cual consiste en la adhesión o rechazo del dictamen final que resuelve el punto de acuerdo 1002 que deriva de la propuesta de la creación de un panteón municipal para mascotas, el cual si están de acuerdo, por favor levantar su mano. También va en desecho esa propuesta. Continuando con los trabajos y pasando al octavo punto del orden del día, el cual consiste en la lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión de Edilicia. hacer el uso de la voz al Secretario Técnico, Alfredo García, que informe el documento. Sí, gracias, regidor. Únicamente para comentarles que los dos puntos de adhesión, los dos dictamenes, son en conjunto de la Comisión de Hacienda, ¿verdad? La Hacienda sí es para tener el patrimonio, y ya no terminaron así. Y se les informa además, regidoras, que de los trabajos celebrados del día 6 de agosto del presente año de la mesa de trabajo que se llevó a cabo, pues continuó sobre el punto de acuerdo, 1091 que versa sobre el día de la adopción, utilización, vacunación y más de las cosas. Es lo único que tenemos de la Secretaría General que ha llegado, pero que quedó en, pues así, en salud, que todavía se mandó a otra mesa de trabajo, y bueno, y espero lo que pueda estar así. Ya todos tienen conocimiento de lo que lleva en proceso este punto de acuerdo del 1091. ¿Se va a avanzar? ¿Se va haciendo un diagnóstico del Centro de Salud? ¿Se va aprovechando? Se está haciendo un diagnóstico, se está viendo todas las necesidades que tiene el Centro, y la posibilidad de, de alguna manera, de transitar a un nivel más alto, pues porque sí, las necesidades del Ayuntamiento, las necesidades del municipio, pues son grandes en ese sentido. Hay temas de salud, temas de cuidados de las mascotas, las tratas y demás. Entonces, sí se ocupa migrar a un, a un esquema mucho más, mucho más favorable para poder, para poder resolver ese tema. Bueno, yo quisiera hacer esto de lo, de lo, de lo, de lo, sí, claro, sí. Yo quisiera a los regidores de esta comisión, y que sean extensivos para todos los compañeros, porque a veces nos llegan iniciativas que no son congruentes. Y lo que hacen es perder el tiempo y cosas que sí podemos utilizarlas en los tiempos. Nosotros podemos caminarles y decirles que estemos prudente. No sé qué les parece a ustedes. No rechazarlos, sino decirles el motivo o cómo ordenarlo. Como en este caso de las mascotas, no tenemos infraestructuras para hacer ese tipo, como es para la compañía rubita, pues que se hagan donde sean los lugares apropiados. ¿Ok? Sí, pero no tenemos toda esa capacidad ni infraestructura en muchas áreas para hacer. Hay muy buenos proyectos, ideas, pero el objetivo es la economía. Y casi todos proponemos, pero no podemos apoyar, en decir, en compromisos o hacer, no deben sacar los recursos. Entonces, yo quisiera que eso se llevara a cabo, si ustedes lo consideran bien, de revisar cada propuesta que nos llegue. No es nada más presentarnos así, porque gastamos tiempo. Y es demasiado que los presidentes tratan de decirles que no, porque no tenemos infraestructura. Es un punto muy personal que creo a su consideración y todo el mundo. Gracias, presidente. Sí, incluso, nada más abundando en este tema, también el Centro de Salud, los medios titulares comentaban que se formara una comisión para que se hiciera cargo, porque ahí hay ingresos y hay gastos, ingresos y hay cuestiones, y pues no lo manejan como un organismo descentralizado. Y también, en la otra propuesta que hay de la mesa de trabajo, también ya se señalaba que se migrara a un sistema diferente. Este, yo propuse, en algún momento, la posibilidad de hacer un estudio que pudiera migrar a una OPD, que se haga, que jurídico haga, ya tenemos ahí una orientación, casi la mayor parte. Ojalá y se pudiera migrar a un organismo de ese tipo para que se pudiera manejar sus propios recursos y su propio personal y todo, para que pudieran tomar más decisiones y pudieran tener más capacidad. Bueno, dejamos ahí la base, dejamos ahí el crecimiento. Esa es la idea. La experiencia que vas adquiriendo es ver cómo ser productivo para la sociedad, porque hay muchas cosas que no tienen ningún sentido, y las cosas buenas se van, y las cosas buenas seguimos. Sí, desafortunadamente se pierde mucho tiempo al inicio de la administración, a veces uno anda... ...como todos, como todos. En mi caso, no quiero decir, lo recuerdo. Estamos enseñando en una escuela. Y ya, a estas alturas, vemos que se pudo haber hecho más, a lo mejor, pero bueno, pues falta de... Por voluntad, no. Por voluntad, no. Por voluntad, no, quedó así. Pero, sin embargo, queremos dejar las bases ahí, para que se vea la posibilidad de que migre a una OPD, porque yo creo que sería bueno que se formara el saludo. Bien. Siguiendo con los trabajos y pasando al noveno punto del orden del día, que consiste en si existe algún punto vario por parte de los presentes, a lo cual le instruyo al secretario técnico que lleve el orden de la participación. Si hay algún asunto vario, ¿no? 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 Pues, ¿continuamos? Sí. Bien. Continuando con el último punto del orden del día, que tiene que ver con el señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión, se les informe a los presentes que se deja abierta la fecha de la próxima sesión de la comisión, la cual se dará a conocer previa convocatoria por escrito. Muchas gracias a todos los participantes. Hiciendo las 11 horas con 34 minutos del día 12 de agosto del 2024, se da por concluir la presente sesión de la comisión de servicios municipales. Les agradezco mucho su presencia y buen día. Gracias a todos los participantes. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí.